Un financiero multimillonario fue arrestado por cargos de tráfico sexual en Nueva York, después de ser objeto de acusaciones de abusar sexualmente de adolescentes. Jeffrey Epstein, quien se espera que comparezca ante un magistrado federal el lunes, fue arrestado el sábado en un aeropuerto de Nueva Jersey luego de llegar desde París en su avión privado. Una fuente vinculada con el caso dijo que Epstein fue acusado de un cargo de tráfico sexual y otro de conspiración para cometer tráfico sexual. Epstein había sido objeto de acusaciones de pagar a las niñas por masajes sexuales en su mansión de Palm Beach, Florida. Una investigación policial descubrió que había tenido relaciones sexuales con menores de edad, algunas de ellas de hasta 13 años. Pero Epstein evitó el procesamiento federal en esos casos tras negociar un acuerdo de culpabilidad en 2007 con R. Alexander Acosta, en ese momento principal fiscal federal de Miami. Según el acuerdo, se declaró culpable de un cargo federal por solicitar los servicios sexuales de una menor y fue condenado a 18 meses en la cárcel del condado, no obstante Epstein se le concedieron privilegios que le permitieron salir de la cárcel durante 12 horas al día 6 días a la semana, y fue liberado después de 13 meses.